Hola, ¿qué tal? Por aquí está Juan Olmedillo, de Los Mentas, Tapiaña de Revancha y también tengo un proyecto solista que se llama Como Lleva, Juan Olmedillo. Y bueno, muy agradecido a que me hayan invitado aquí a participar de este podcast de mis amigos de Candy 66. Fíjense, yo conozco a Candy desde hace bastante tiempo, de hecho creo que mi banda Los Mentas y ellos como que fuimos en paralelo durante mucho tiempo. De hecho, uno de los primeros toques de Los Mentas, si no el primero, fue en un bar que se llamó Brooklyn, en San Antonio de los Altos, allá en el estado Miranda, en Venezuela. Y nosotros esa noche tocamos con una banda que se llama Repe y una banda que se llamó Nub. Y según entiendo, eran los mismos Candy 66. En aquel entonces, Jan no era cantante, sino que creo que tocaba la batería. Y recuerdo que era un sonido muy nirvana, ¿no? Es más, recuerdo que el cantante o guitarrista tenía una guitarra que era el modelo Kurt Cobain o algo así. El hecho es que, estoy hablando del año 98 o 99, el hecho es que, bueno, yo a usted lo conozco hace mucho tiempo, muchachos, quizás no llegamos a compenetrar mucho. Y yo creo que quizás se debe a que, y de pronto aquí viene mi pregunta, ¿no? Bueno, Candy en aquel momento estaba como muy metido en una movida que era la movida del Nu Metal, donde estaban bandas como Subsonus, después de Vieja. Y bueno, pienso yo que Candy era como la banda que encabezaba esa movida, ¿no? También estaba Liquid. Y en aquel momento o hacías Nu Metal o hacías Skat. Y nosotros éramos como unos outsiders, así como bandas como Horacero. Pero era interesante, ¿no? Como que en aquel momento, esa era como la movida rock, como tal. O sea, eran las bandas fuertes. Obviamente estaban sus bandas importantes. Estoy hablando de los años, principios de los años 2000, finales de los 90, principios de los 2000. Y yo he visto como Candy ha logrado como desprenderse de esa etiqueta. Y empezaron como ya a generar su propio sonido, ¿no? Quizás con matices de esto que traían del sonido muy Death Tones. Y este sonido así como un poco bien pesado. Pero a mí mucho tiempo le dieron como un toque más, entre comillas, pop, ¿no? Como más de estructura de canción pop. Lo cual me parece interesante. Entonces yo quisiera, oyendo un poco las últimas cosas que ha sacado Candy, preguntarles, ¿dónde se sienten ustedes que están ubicados ahorita musicalmente en función a su evolución? ¿Cómo se sienten con respecto al contexto o todo lo que ofrece la música hoy en día como géneros, como tendencias? Particularmente yo pienso que bandas como Los Mentas ya no pertenecen a ningún género. Yo simplemente hablo de rock and roll. Bueno, pues, quisiera saber si ustedes se sienten igual. Si ustedes ya sienten que pasaron de las etiquetas y de los géneros y andan en su propio rollo, ¿no? Me gustaría saber qué opinan. Bueno, y un abrazo grande a toda la banda. Hola, hola, gente. ¿Qué tal? Saludos, Comunidad 66. Por acá, José Morantes. Guitarras de Candy. En este episodio, súper agradecido de poder contar con la participación de nuestro amigo Juan Medillo, Los Mentas, tremenda banda, un tremendo pana de hace muchas generaciones, de mucho tiempo. Como él lo describe, nosotros nos conocimos desde el año 98, por allá, cuando estábamos comenzando con nuestra primera banda, NOM, que prácticamente parte, o sea, mitad de Candy 66. Luego, cuando nos desarrollamos como Candy 66, pues, estuvimos a la par por muchos años. Nosotros somos grandes admiradores de tu banda. Los Mentas siempre, pero, excelente, pues, como tú lo sabes, hemos tocado juntos. Nos ha ido muy bien, excelente, de verdad. Muy buenos recuerdos tengo, Juancito, de esos conciertos en Brooklyn, porque nosotros allá nos divertimos demasiado. Jugábamos pool en el piso de arriba, tomábamos en el piso de abajo, rock and roll, punk. Demasiado bueno. De verdad que buenos recuerdos, buen local. Ojalá algún día pudiéramos compartir algo así. Excelentes recuerdos, de verdad. Bueno, y en esa época, Juan, nosotros, yo era el guitarrista de NOM. Yo tenía la guitarra de Kurt Cobain, de Jackson, Fender. Excelente guitarra. Luego, más adelante, tuve que cambiarla, porque no daba para los tonos de Candy, pero... Súper feliz con esa guitarra. Me dolió venderla, de verdad. Sabes, está por allá en Venezuela. Quién sabe, dando rock and roll. Y bueno, mira, con la pregunta, pues, yo pienso que Candy en un principio, verdad, fue parte del movimiento Nu Metal, tal cual como tú lo escribes. Porque nosotros pasamos como que del grunge y el rock de los Guns N' Roses, Megadeth, Iron Maiden, llegó el Nu Metal a Venezuela, pues, al mundo. Nos volvimos locos con Korn, con Limp Bizkit, Deftones, como tú lo sabes. Fueron bandas icónicas y, de verdad, que nosotros fuimos como que muy hacia esas influencias. Pero luego, más adelante, fuimos como que tomando los colores de nuestras otras influencias que no las habíamos abandonado. Por decirte Radiohead, por decirte Muse, Placebo, Nada Surf. Nosotros escuchamos muchas, muchas bandas diferentes, tenemos muchas influencias. O Lady Peace, Puddle of Mud, bueno, por decirte unas pocas de las muchas. Snow Patrol, me podría quedar aquí un buen rato diciéndote todas las influencias de Candy en este momento y desde hace mucho tiempo. Y vas a decir, vea, esto es un arroz con mango. Pero ese arroz con mango es lo que hace el Candy de hoy en día. No pienso que estamos encerrados en un género ni en un contexto. Como tú dices, somos rock and roll, somos alternativos, damos para todos los lados. Podemos tener riff de guitarra fuerte con unos coros angelicales, etcétera, etcétera. Yo pienso que en este momento nosotros actualmente no tenemos un género al cual nos estamos anclando. No estamos atados al metal, ni al grunge, ni al pop, ni a la electrónica, ni a nada. Sencillamente Candy 66 es Candy 66. Los seguidores que escuchan los álbumes seguramente van viendo y tenemos algunas críticas, por supuesto, como todo, que bueno, me gustaba más el disco a más, a otros les gusta más el Evolutio, a otros les gusta más Nueva Guerra, a otros les gusta todo. Pero yo pienso que de eso se trata la música, Juan y todos ustedes, Comunidad 66. La música se trata de madurar, se trata de cambios. No podemos hacer todos los discos iguales porque si no, no tendría sentido. La banda no madura, no crece, no cambia. Por supuesto que habrán discos mejores que otros. Pero todo es parte de un proceso natural. Así le pasa a todas las bandas. Y bueno, lo importante es estar activos. Candy 66 está activo. Pronto vienen muchas sorpresas. Y bueno, esperamos verlos en los conciertos 6-6. Saludos, amigos Juan Guandelillo. Saludos a los mentas, a la revancha, a tu proyecto. Agradecido de contar contigo. Por acá, José Morantes, me despido. Bueno, primero que nada, un gusto, Juan, que hayas decidido participar en nuestros podcasts. Para nosotros definitivamente es un honor contar contigo, ya que eres una de las figuras más emblemáticas del rock nacional por tu trabajo con los mentas y también como productor. Sí, creo que uno de los trofeos más secretos y mejor guardados de Candy o personales es haber visto el nacimiento de tu banda, de los mentas, en un toque de mi antigua banda llamada NOM. Y recuerdo que aquella noche apenas los vi, sabía que iban a ser una banda que se iba a destacar por su sonido genuino y lo bien acoplado que sonaba. Y bueno, hablando de sonido genuino, para responder la pregunta, creo que al igual que tú, también nos sentimos como que un poco desconectados de todo lo que está pasando. Creo que hoy en día todo el mundo busca sonar, usan esa palabra como, sí, actual. Sonar actual. Usando los mismos sintetizadores, las mismas voces ampliadas con pitch o sonidos de bebé en una canción. Son cosas que, bueno, realmente no, o sea, lo entiendo como productor y como ingeniero de sonido, pero como artista no me identifico para nada con esas cosas y no lo consumo. Entonces, creo que a nivel de composición musical, para los proyectos artísticos donde yo me puedo involucrar, no voy a tocar esas direcciones, sino tratar de mantener la evolución del sonido genuino que hemos conseguido con la banda, con el pasar de los años, que hasta cierto punto es un beneficio y en otro punto perjudica porque limita que los oídos más jóvenes te descubran. Pero también está en juego lo que uno siente como artista y lo que uno busca para desconectar y transmitir. Así que creo que estamos en la misma fase de desconexión con lo que está pasando globalmente. Sin embargo, hay que rescatar que hay muchas bandas hoy en día que valen la pena y que están haciendo un gran trabajo también de investigación y de producirse con sonidos interesantes que no van de la mano de lo que es normal o comercialmente más común. Juan, muchísimas gracias por formar parte de esta iniciativa de Candy66. Estamos más que agradecidos de tenerte como uno de nuestros entrevistadores, considerando la trayectoria que tienes como músico dentro de la movida de nuestra Venezuela. Los mentas, la pequeña revancha y todo lo que has aportado en los últimos años para la escena musical. Muy buena tu pregunta y creo que era algo que estábamos conversando hace unos días atrás en la banda y yo siento que últimamente la música se está moviendo a una velocidad muy rápida. Así como la tecnología que hoy en día, mañana vas a tener algo totalmente diferente a lo que tienes hoy en términos de tecnología, la música está moviéndose quizás a la misma velocidad. Hoy podemos hacer una preproducción de 10 temas y cuando lo sacamos ya es obsoleto y ya sentimos que no forman parte de algo si lo pudiésemos ver de alguna manera. Yo siento que nosotros nos consideramos dentro de la banda como una banda de rock alternativo. No quisiéramos catalogarnos como una banda de metal, por lo menos en mi opinión personal, porque hay muchísimas influencias dentro de la banda que no la hacen metal. Muchos de nosotros escuchan jazz, muchos de nosotros escuchan metal en sí, otros escuchamos blues. En fin, tenemos como que una buena combinación de tendencias dentro de la banda que hacen que Candy suene a lo que hoy en día suena. Entonces, de catalogarnos como algún estilo, a mi opinión personal, yo creo que seríamos rock alternativo. Querido Juan, gracias por esas palabras, chamo. De verdad que es muy grato recordar todos esos momentos por allá en el 96, 97, 98. De verdad que es una época llena de full música, el movimiento grunge que nos afectó a todos, bueno, nos influenció a todos. Y bueno, en esa época yo bastante que fui a los shows de The Numb, bueno, ahí tocaba mi hermano y Giancarlo, que yo lo conozco casi toda la vida. Y más adelante fue que se unió Frank, o que se unió al grupo de amigos, ¿no? Frank, él era el vocalista y bajista de Numb. Pero bueno, obviamente muy influenciado por Nirvana. De verdad que a todos nos influenció mucho Nirvana, a todos los integrantes de Candy en general. Pero bueno, ellos eran tres que estaban en Numb, antes de Candy, claro. Y fue en esa época donde se decidió hacer esta fusión, ¿no? Porque Alejandro Martínez, que es el primer bajista de Candy, y yo, teníamos otra banda que se llamaba Gas. Entonces, claro, cada quien andaba como por su lado, pero igual éramos amigos, nos conocíamos de hace muchos años. Y queríamos hacer la fusión, vamos a tocar todos juntos. Y fue ahí cuando nace Candy, ¿no? Pero claro, en esa época también estaba el tema de la guitarra, esa guitarra que tocaba José Alejandro, que tenía José Alejandro, era la Jackstand, la que era el modelo de Kurt Cobain, etc. De verdad que la fiebre era, chavo, increíble. Porque decíamos, bueno, tenemos la guitarra, ¿sabes? Del diseño del de Nirvana, que ha rehecho. Y de verdad que la guitarra es muy buena, pero al final, por lo menos para Candy, quizás no era el mejor sonido. Y por eso fue que mi hermano cambió a otras guitarras. Pero de verdad que la pasamos de maravilla con eso. Pues de verdad que era como que el boom, ¿no? Pero bueno, ya cuando fusionamos, nos fusionamos las dos bandas para hacer Candy, como el grunge estaba todavía tan adentro de nosotros, nosotros al componer las canciones, queríamos que fuera grunge, pero no salía. Porque claro, ahí es donde viene entonces la influencia de Deftones, Porn, Limbisti, Papa Roach, y todas esas bandas que son herteras más, lo que llaman New Metal. Entonces me da risa porque cuando a nosotros nos preguntaban, bueno, ¿qué estilo son ustedes? No, bueno, nosotros somos grunge alterno mierdero. Pero es mentira. O sea, realmente yo no considero que Candy haya sido grunge en algún momento. Que tenga algunos sonidos de repente sí. Pero la banda siempre fue más metal que otra cosa. Por lo menos al principio, ¿no? Y ahí es donde respondo la pregunta. Digamos, ese tema de las etiquetas es un poco difícil de manejar porque en esa época, sí, primero decíamos que éramos grunge alterno mierdero por decir cualquier cosa. Pero la palabra metal no estaba ahí metida y debería haber estado. Entonces, por lo menos el primer disco, que es el P.O.P. y después el Amaz, hay bastante influencia de esas bandas que te digo, incluyendo también Cold Chamber, por ejemplo, que nos gustaban Full, la escuchábamos bastante. Y ahí también estaba la época de Slipknot, ya por ahí en el 99 o 2000, no recuerdo. Entonces, claro, estábamos. Es más, me acuerdo que cuando hicimos Burrera, que era la época del pop, estaba reciente Slipknot, el primer disco. Y yo recuerdo que quería hacer unos ritmos así parecidos y hay un ritmo que hago en Burrera, que es un poco parecido a Slipknot. Eso también estaba así full fiebrugo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Entonces, claro, con esos dos primeros discos, éramos new metal, digámoslo así. Pero, después que saltamos a discos como Evolutio y el último, que es el Nueva Guerra, y las últimas canciones que hemos hecho, ejemplo, 13 hasta acá, la banda ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, ya no podemos decir que somos new metal. Por lo menos, si me preguntas a mí, yo no diría que somos new metal. No sé, yo diría que somos más un rock alternativo o con algo de metal. Lo diría así. Porque es que, mira, por lo menos hay una canción que hicimos en el 2015 que se llama Sombras en el Sol. Y si la gente se pone a detallar bien las canciones de Candy, Sombras en el Sol es la única canción que no tiene gritos. Todas las demás canciones de Candy tienen que ser un grito y con un carraspocín por ahí escondido. Pero Sombras en el Sol es la única que no tiene. Entonces, es así. Es como una balada. de los temas o de la... Sí, o de la biblioteca de Candy. Esa es como que la balada, ¿no? Y mira, son experimentos que hemos hecho y nos ha gustado. Yo diría que hemos sido influenciados también por otras bandas. Por ejemplo, Placebo. Nos encanta a todos, chamo. Esa banda cómo nos ha influenciado. A todos. A mi hermano, a mí, a Giancarlo, a Ray, a Led, a todos. Mira, de verdad que bandas que de repente uno ni podría imaginar porque no tienen nada que ver, entre comillas, con la banda. También Muse, por ejemplo. El Evolutio tiene influencias de Muse. El Nueva Guerra tiene ya más fusiones de otras cosas. Y lo que estamos haciendo ahora, no sé ni cómo decirlo. Hay unas cosillas ahí que estamos haciendo que son un poco más pesadas. Pero ya veremos qué sale porque estamos jugando con muchas cosas, ¿no? Y al final es lo que sale. Entonces, bueno, mira. Con el tema de las etiquetas, yo diría que ahora, hoy en día, yo no sé qué etiqueta podríamos tener. Yo siempre digo que somos metal alternativo, pero es que tiene algo más. Porque no somos metal. Lo único que sí digo es que cuando tocamos en vivo nosotros tenemos como que dos sets. Y me da risa porque la gente que ha visto nuestros conciertos yo creo que lo puede notar. Nosotros empezamos con acciones de Nueva Guerra, del Evolutio, que son estas las que son como más evolucionadas, digámoslo así. Entonces, claro, tienen otras influencias, ¿no? Muse, Paseo, etc. Y después, la segunda mitad del concierto es pura mierda negra. Pero son todas las canciones pesadas del disco a más y del P.O.P. Ahí es donde metemos Rata, Madre, Bandera y yo vivo mentándole la madre a todos los integrantes de la banda porque esas son las canciones más jodidas y las que más tengo que chapar. Entonces, siempre viene un cabezón a decir, ¡Negativo! ¡Coño! Y yo chamo, ¡cállate! Este, no, es jodiendo. Pero sí me da risa porque piden, por ejemplo, negativo y yo estoy mamado. O sea, estoy hasta aquí así que no aguanto. Le digo, por favor, esperen un momento. Este, pero, pero de verdad que nos los disfrutamos porque sí son las canciones que más demandan por lo menos en cuanto a batería, en ejecución, ¡cham! Me demandan full. pero generalmente esa es la segunda parte del concierto y es ahí donde digo que la banda la banda sí se vuelve medio metal o se vuelve metal pero la primera mitad no, la primera mitad se nota que somos más más rock alternativo, ¿no? Entonces, bueno, así es como como lo considero y vamos a ver qué va a pasar ahora en las nuevas cosas que estamos haciendo a ver que si de repente nos alineamos más hacia la parte de metal o si nos vamos un poquito más hacia la parte pop rock pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Gracias Juan por la pregunta y bueno, espero que hayan disfrutado de esta parte del podcast. Un abrazo. Bueno, primero que nada un gran saludo a Juan muchísimo respeto hacia los mentas y hacia la pequeña revancha. Tuvimos la oportunidad de compartir tarima muchas veces en muchas ocasiones. creo que con la pequeña revancha solamente una vez en Maracaibo pero siempre mucho respeto hacia el trabajo que hicieron hacia el legado que han dejado y que mantienen en el rock nacional en Venezuela y sí, o sea, siempre sentí yo que Candy 66 y las mentas tuvieron una carrera aunque distante en estilos y en público probablemente pues paralela en cuanto a tiempo en cuanto a tarimas probablemente muchas veces ocurrió como que Los Mentos tocaba este sábado en Puerto La Cruz en el Tiburón Bar y el siguiente fin de semana era Candy 66 los productores como que por lo general siempre tenían a las dos bandas en cola en cuanto a tu pregunta que está súper interesante porque hay como mucha tela que cortar allí yo diría que muchas bandas actualmente ya perdieron esto de definirse dentro de un género porque se habla como que de ciertas limitantes como que ya lo que tú dices que eres una banda de funk como que ya uy ya tú no deberías meter una cosa ahí medio industrial porque estás en el funk entonces ya pasas a hacer fusión o ya pasas a hacer otra cosa entonces este si ocurre mucho que que las bandas como que deciden quitarse la etiqueta de un estilo sin embargo mucha gente nos define y nos definió en algún momento de la historia como metal alternativo puede que esa sea la manera en la que mucha gente nos define más no la manera en la que Candy 66 le gusta referirse a su propia música sin embargo ocurre un fenómeno rarísimo y chistoso y es que Candy 66 siempre fue una banda muy pesada para tocar con los grupos de pop o con las bandas de reggae o ska pero también era muy suave para estar en conciertos de metal donde tocaban bandas de metal y de heavy o de power metal en Venezuela entonces siempre como que estuvimos en un limbo en el que nuestro público era bastante específico bastante fiel pero bastante específico como que los productores no sabían dónde meternos en qué saco de estilo musical meternos porque te repito éramos muy suave para una cosa y muy fuerte para otra entonces me resulta chistoso que tu pregunta me lleva a ese pensamiento a que a que si vale nos podemos definir como como metal entre comillas alternativo este pero usar la palabra metal cuando ibas a un concierto de metal realmente no encajábamos del todo porque no no éramos tan fuertes como para llegar a a un estilo power o heavy o o doom metal o cualquier cosa pero tampoco podíamos tocar en el mismo concierto por ejemplo no sé con los caramelos de cianuro o con no sé raguayana aunque con raguayana tocamos una vez y fue chistoso fue divertido pero no era lo más habitual no era una situación común y bueno eso esa sería básicamente mi opinión este y diría si tuviese obligatoriamente que definir a candy dentro de un estilo creo que lo haría dentro del estilo más abierto que hay en este momento que es el indie diría que aunque aunque candy no suena como las bandas habituales de indie sigo sintiendo que somos una banda con un estilo independiente y que no pertenece a ninguna disquera ningún sello disquero y que queda como muy abierto la palabra indie queda abierto a muchos elementos a muchos estilos a muchas influencias y es básicamente como una licuadora a un montón de cosas entonces sí diría y probablemente me linchen por esto que candy es una banda indie chau 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 chau